Hola chicas, hoy vamos a hablar de un remedio antiguo que puede curar hasta 100 enfermedades. Este es un video de información, antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor consulte con su médico de cabecera. Hay personas que pueden ser alérgicos a algunos ingredientes naturales. ¿En qué consiste este poderoso remedio natural? Este remedio natural combina las propiedades del ajo, y las del vino tinto para hacer una potente bebida que puede mejorar la salud significativamente, y prevenir una gran cantidad de enfermedades. ¿Qué beneficios le aporta el ajo a la salud? El ajo crudo es un alimento con propiedades antisépticas, fungicidas, bactericidas y depurativas, gracias a un componente llamado alicina, que es el responsable de combatir una gran cantidad de virus y bacterias, además de limpiar el organismo. Este alimento es rico en antioxidantes, y tiene la capacidad de prevenir, y combatir enfermedades como el colesterol alto, la hipertensión arterial, las gripes y resfriados, problemas digestivos, infecciones, o mala circulación, entre otros. Diversas investigaciones han encontrado que el ajo tiene, propiedades anticancerígenas capaces de reducir hasta un 50% el riesgo de cáncer de estómago, y un 66% el riesgo de cáncer colorectal. En conclusión, el ajo es un superalimento que nos ayuda a aumentar las defensas, prevenir el cáncer, disminuir los riesgos cardiovasculares y mejorar la salud de la piel. ¿Cuáles son los beneficios del vino tinto para la salud? El vino tinto es un alimento muy saludable cuando se consume en cantidades moderadas, sin exceder dos copas al día. Esta bebida tan famosa, y tan apetecida en todo el mundo es rica en antioxidantes y una gran cantidad de nutrientes que le hacen bien al organismo. Sus principales beneficios se deben a su alto contenido de resveratrol y flavonoides, que son poderosos antioxidantes que mejoran la salud del corazón, disminuyen el colesterol. Mejoran la circulación sanguínea, promueven la regeneración celular, contribuyen a reducir la obesidad, limpian el organismo, mejoran la función cognitiva, y evitan el envejecimiento prematuro, entre otros. El vino tinto también tiene propiedades astringentes, puede combatir bacterias bucales asociadas a la caries, tiene acción antiinflamatoria, disminuye las consecuencias del estilo de vida sedentario y, en general, contribuye a mantener el organismo en óptimas condiciones. También hay estudios que han encontrado una relación entre el consumo de cantidades moderadas de vino tinto, y la reducción de los riesgos de cáncer. Este beneficio está relacionado con sus altas cantidades de resveratrol, el cual ayudaría a reducir el riesgo de cáncer de pulmón, de mama y de próstata. ¿Cómo se prepara el remedio de ajo y vino tinto para mejorar la salud? Teniendo en cuenta todas las cualidades del ajo, y el vino tinto, podemos afirmar que este poderoso remedio es un gran aliado para la salud, capaz de limpiar la sangre, fortalecer el sistema inmunológico, eliminar el colesterol malo, mejorar la salud cardiovascular, prevenir enfermedades, mejorar la salud de la piel, o combatir infecciones, entre otros. Cabe destacar, entre todos sus beneficios, que funciona como un potente anticancerígeno, pues ambos ingredientes tienen propiedades que pueden prevenir, y combatir el cáncer. Ingredientes. 12 dientes de ajo. Medio litro de vino tinto de buena calidad. ¿Qué debes hacer? En primer lugar, debes cortar cada uno de los ajos en cuatro partes para, posteriormente, mezclarlos con el medio litro de vino tinto en un frasco de vidrio. El frasco debe cerrarse muy bien, y se reserva durante dos semanas en un lugar de la casa donde reciba la luz del sol. Durante estas dos semanas se debe agitar el frasco a diario, dos o tres veces por día. Finalmente, se cuela el líquido, y se vierte en un frasco oscuro para reservar el remedio, y consumirlo todos los días. Dosis, tomar una cucharadita de esta bebida tres veces al día durante un mes seguido. Lo ideal es hacerse este remedio, por lo menos, dos veces en el año. Chicas si conocen algún remedio natural antiguo que pueda curar enfermedades, por favor no olviden compartirlo en los comentarios.